¿Qué onda loco? ¿Qué pasa? Recibí una llamada de unos colegas de antaño Se me hizo algo extraño porque era muy temprano ¿Qué onda loco? ¿Qué pasó? Me contesta apresurado Necesito verte pronto, traigo un jale y es en corto De cuanto estamos hablando yo le contesté a aquel vato Me parece interesante porque ahorita ando quebrado Por eso no hay problema, tú no te preocupes Sabía que lo dirías, te esperamos en la villa Va, le colgué Me puse mi tramo y mis nikes, ahora pues Me puse a pensar, se fueron mis problemas Con este jalecito y las deudas me la pelan Se me hizo facilito, ya no pude echar pa' atrás Un momento de inconsciencia que me cobraría de más Guantes negros, mi capucha y un rezo pa' mis anjudas Vale más que todo salga como niño en una cuna Por favor mis anjuditas, dame otra oportunidad Dame chanza, esta es la última La última El atraco de mi vida y ya no lo haré jamás Te prometo padre mío, dame otra oportunidad Y aprendido si en la barra aquí ya no había pa' atrás Yo solo quería la feria y para mí no había más Saquen fierros de la troca listos para comenzar Esto ya se puso grave y me empecé a persinar Cegado por la ignorancia y buscando el dinero fácil Y hoy lo único que tengo es una libreta y un lápiz Bien, vale, vale Mientras que te empiezo a perdonar Tres te empiezo, pues te empiezo a perdonar Hay de ustedes y no entienden el relato de un cabrón Que la vida es muy sencilla escalón por escalón Y si anda en la vida recia preparese pal bajón Que la vida todo cobra hasta llegar al panteón Hoy en día aquí me encuentro esperando mi sentencia Y no le deseo a nadie esta amarga experiencia Encerrado y bajo techo todo por no andar derecho Pendejadas que uno hace nomás por andar de chueco Son estos vatos ¡Suscríbete al canal!